Música Puros botones azules son los que venio yo Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Remo la plaza y la balanza si me pesa hoy Mi gente siempre esta bien, pinte si me marcan voy ¿Qué quieres que haga así? Mi papá me hizo un garañón Me pego un baise y el aro que regañador Ando en lo malo mi hermano, creo que me agarraron Con todo el bronco, ahora sí Traigo y cinto de venado, ay no ando lampareando Ya no le he jalado Y si piensan que aquí se ha quedado en el viaje quedado Ya no me verán Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una linda de requerida para la misión Una morena que esté bien buena Pero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo mi hermano, creo que me agarraron Con todo el bronco, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareando Ya no me vean la placer Y si piensan que aquí se ha quedado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Fueron jalisquillos, subieron parmado viejo Puro anti menores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!